Vamos al Pacífico, para que usted aprenda con nosotros el muy interesante comportamiento del pez jurel. Hoy nuestra mesa de trabajo es nuevamente el Pacífico Guanacasteco. Atravesamos Bahía Culebra para llegar a las Islas Catalinas. Al punto conocido como Bajo la Viuda. El sol atraviesa las aguas. Claridad que nos abre paso entre los más escondidos parajes de este hábitat. Rápidamente nos damos cuenta que hay una gran cantidad de peces nadando en todas direcciones, como en desorden y no necesariamente en cardúmenes. Lo que descubrimos es que ellos se aprovechan de que otros peces se alejan por temor ante la aparición del buzo. Y ni lerdos ni perezosos se comen los huevos de quienes huyen. Aun intentando descifrar lo que sucedía a nuestro alrededor, los buzos ven acercarse una sombra. Logramos apreciar la llegada de un enorme cardumen de jureles, a los que llaman hojones. Peces que nos sorprenden por su tamaño y velocidad. Habitantes de mar adentro, pero que encuentran en los arrecifes un lugar esencial para su sobrevivencia. El jurel realmente pertenece a una familia que típicamente es de nado continuo, en aguas oceánicas, aguas abiertas, lo que llama uno. Y sin embargo, este que se llama hojón, le gusta acercarse bastante y es un residente bastante común en los arrecifes rocosos y arrecifes coralinos de las costas de nuestro país. Tanto en el Pacífico como en el Caribe. Pero como están en constante movimiento, daremos un tiempo prudencial para seguir admirándolos. Pero los jureles nos sorprenden nuevamente. Esta vez dejándonos perplejos ante un fenómeno pocas veces visto. El cardumen se ha detenido en un punto y misteriosamente empezó a nadar en círculos. Un asombroso evento natural. Que no solo lo podemos ver cercano a la superficie, sino también en el suelo marino. Ellos logran alcanzar grandes distancias, velocidades bastante altas. Sin embargo, no pueden frenar, no pueden hacer giros repentinos a la izquierda o a la derecha. Ellos necesitan estar en constante movimiento y normalmente lo que uno tiende a encontrar es que para lograr mantenerse en un sitio particular, sin tener que desplazarse mucho, tienden a formar movimientos o cardúmenes que forman círculos. Y esa es una manera más sencilla para ellos de lograr mantenerse en un área definida. Somos bendecidos por la oportunidad de ser testigos de un evento así. Donde los residentes de este reino marino nos siguen contando también su historia. Hasta en los lugares menos explorados de las profundidades. Donde los residentes de este reino marino nos siguen contando también su historia.